Buscando un día libertad Vi un águila real volar Surcando el cielo azul Levantaba su vuelo sin cesar Cubriendo sus alas con tranquilidad Entonces yo me pregunté ¿Quién pudo crear aves con tal perfección? Son misterios infinitos Son dudas que siempre tuve en mí El hombre siempre buscará filosofías La ciencia, el poder, la religión Pero sólo encuentra vanidad y dolor Su vida es breve, simple y vacía Busca al divino creador Paciente reveló su plan de amor La razón de vivir La sabiduría del existir Con quien las frases me dijo así Ven, levanta tu vuelo Y libre vuelo Llevo por los cielos Hasta el fin 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 Hasta el fin